Este anillito que traigo es una prueba de amor No se lo he quitado a nadie, mi amor me lo regaló Este anillo es mi esperanza de pensar en el amor De la joven que yo quiero, la que el anillo me dio Anillo, anillito de oro, de tan pequeño tamaño Símbolo de nuestro amor, que me dio como regalo Yo tenía dos corazones y los dos pelos de a ti Amorcito de mi vida, cuánto he sufrido por ti Tú has sido mi consentida desde que te conocí Aquí tienes a tu cielo destinado para ti De los dos corazoncitos me mandas uno pa' acá Me mandas tu vida entera para amarte más y más Qué lindos son dos amores cuando se aman de verdad Se entregan dos corazones para no olvidarse más Música ¿Cuál de los dos amantes sufre la pena? El que se va o el que se queda, el que se queda, se queda llorando El que se va, se va suspirando Música Dicen que no se siente la despedida Dile al que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata de un ser que se adora Cuando se quiere y hasta se llora Música Ando escaso de dinero, yo no puedo comprar tus amores Música Aunque fuera un hombre rico, no gastaba en comprar a las flores Música Tú te vendes, yo no compro, un cariño comprado no es bueno Música Porque el día que no hay dinero, ese amor se convierte en ajeno Música Yo te quise, yo te amaba, ahora solo te fui a aborrecer Música Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Música Música Por tu causa mujer hoy me encuentro, navegando en los mares del mundo Porque tú eres un ángel profundo, mi delirio es morir por tu amor Música Yo no ignoro que tú me comprendas, el cariño y la fe que te tengo La ilusión que en mi pecho mantengo, no me olvides ingrata mujer Música 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 Música